¿Cómo das estas canciones, no maestro? No sé qué tiene, por Dios. ¿Cómo me provoca? Tomame una cerveza en el escenario, maestro. Más aún celebrando. Son 14 años que... Son 14 años, Carlitos Torres. Aquí debería haber una caja de cerveza, por Dios. Bueno, el escenario no lo permite, así que vamos a seguir haciendo música. Maestro, ¿qué es lo que sigue? ¡Ay! Ok, a ver. ¡Así! ¡Woo! ¡Ajá! Qué rico, maestro. Juanita, que esta canción se la digo con mucho cariño a mi hijo. Con esto pensó una historia, ¿verdad? En el Perú. Me dices que te vas, que ya no soy tu vida. Me dices que está muerto el amor que por mí sentía. Me dices que te vas, y yo digo que es mentira. Yo le he dado motivo para esta despedida. Todos cantamos, ¿ok? Mi mente se transporta hace un tiempo no lejos, cuando tú me decías que jamás me olvidaría. Donde tú me decías que sin mí no viviría, que yo siempre sería el amor de toda tu vida. Ay, no podía imaginar que llegaría este día, donde con tu despedida todo en mí lo truncarías. No, no podía imaginar que algún día tú te irías, pues siempre me decías que sin mí no viviría. Para toda mi gente allá en Nor Carolina, la gente de Virginia que nos está mirando, estamos en vivo. Para mis primos allá en Nor Carolina, y para mi con especial, y para mi nuevo, y para mi señora esposa, para la señora Natalia, ¿ok? Mi mente se transporta hace un tiempo lo lejano, cuando tú me decías que jamás me olvidaría. Donde tú me decías que sin mí no vivirías, que yo siempre sería el amor de toda tu vida. Y no podía imaginar que llegaría este día, donde con tu despedida todo en mí lo truncarías. No, no podía imaginar que algún día tú te irías, pues siempre me decías que sin mí no vivirías. Me dices que te vas, y yo digo que es mentira, yo no he dado motivo. Para esta despedida Que rico, maestro, recordar estos boleritos, que son infaltables en las reuniones, infaltables en las reuniones. Y más aún hoy día, en un día tan importante como para nuestro queridísimo, Marachi Imperial, dentro de la dirección musical, el maestro Carlitos Torres, que ha hecho que esto sea una realidad, ya hay un hombre ganado, hay una vida ya hecha, así que de aquí siguen los hijos, siguen los nietos, maestro, esto no para ya. Bueno, usted dice, maestros.